¡Suscríbete! El mundo ya está listo, como pueden ver El sol también se ve bien A mí me parece que ya está todo listo Pues sí, está bien Ahora vamos a ver cómo hacemos a los habitantes de este mundo Hagamos a los habitantes de esta era con lo mejor de las eras anteriores Solo tendríamos que ir por los huesos sagrados a la región de los muertos No es mala idea Sería mejores que todos los anteriores Si todos ya estamos de acuerdo Entonces, ¿quién irá a mi clan por los huesos? Pues yo no puedo Me gustaría, pero yo tampoco A mí ni me vean Eh, seguro que nadie de ustedes puede, hermanos La verdad es que esa creación me interesa más a ti que a nosotros Betú, al fin fue tu idea Pero deberíamos... Bueno, iré yo Espérenme en Tamanchan Voy por los huesos Buen camino, Quetzalcóatl Gracias, Huichilopoztli Ten cuidado, hermano No creo que a mi clan Tecutli le guste tu idea Tezcatlipoca, Camashtli Nos vemos en Tamanchan Y se puede saber, ¿qué hacemos en el primer paso hacia la tierra de los muertos? Quetzalcóatl Es como mi nahual Irás a donde yo voy Aparte de que es un camino que conoces bien Pero yo solo he ayudado a los muertos a cruzar el río Nunca he ido más allá Buena oportunidad para conocer entonces Y eso es apenas el principio No seamos descorteses Los señores nos estarán esperando en Tamanchan Hay que apurarnos antes de que terminen por agobiar a la señora Quetzalcóatl ¿Coloc? No seamos descortes ¡Corre! Vamos Este viento es tan helado Que hasta pareciera que nos va a cortar ¡Au! Esto en realidad corta ¡Es el viento de navajas! ¡Cúbrete! ¡Ayúdenme! ¡Ey! ¡No te vayas! No te preocupes, ahorita regreso Solo quédate con él ¿Cómo es que llegas aquí tan completo? No pareces un muerto camino a mi clan En realidad ya no queda nadie que muera Pero aún así te trataremos como a todos los demás ¡Chau! No, ya para qué ¿Qué haces en Mitlán, Quetzalcoatl? Mitlán, Quetzalcoatl, Mitlán, Quetzalcoatl Vengo de parte de los señores, mis hermanos Para pedir su ayuda Para que te lo lleves Tienes que pasar una prueba Si no, tu camino será en vano Los señores tendrán que pensar otra manera de hacer a los habitantes del nuevo sol Haz sonar mi caracol y da cuatro vueltas al círculo precioso Solo así podrás llevarte los huesos Este caracol nunca sonará No tiene agujeros Abejas, vengan y háganle un hoyo Y háganlo sonar Ah, pero ¿cómo? No es posible Yo ya cumplí Y ahora me los llevo Está bien Tómalos ¡No! Que la tierra de Mitlán se abra bajo tus pies ¡No! No llegué muy lejos Vayan por los huesos Y tráiganme también a Quetzalcoatl y su Nahual No podemos regresar a recuperarlos Ni modo, Quetzalcoatl Vámonos con lo que nos quedan Y a ver qué pasa ¿Eso es todo? Voy a descansar, Quetzalcoatl Ya veremos qué sucede Quetzalcoatl Ahora nacen los Masehualtín. Ellos habitarán la Tierra durante el quinto sol. Pues quedaron bastante bien. Sí, me gusta. ¿Pero serán lo suficientemente fuertes e inteligentes? Tenemos hambre. Oye, tenemos frío. ¡Solo! 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 ¡Solo!